¡Bienvenido a la cocina del chino! ¡Brandon! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, hermanito. Oigan, ¿están listos? Porque hoy es el día del helado de fresa. Y vamos a darle una pequeña transformación al helado. ¿Cómo ven? Ah, perfecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Helado frito? ¡Helado frito! ¡Uy, qué rico! Hacer este helado frito, pero tiene sus pasos, ¿no? Tiene su chiste, pero es muy, muy, muy fácil. Pero bueno, vamos a empezar para que ahí en casita vayan tomando nota de cómo el helado es que hacemos un helado frito. Bueno, aquí tenemos pan de caja sin orillas. Ya le quitamos todas las orillas. Usted puede usar panqué o algún pan de su preferencia. Perfecto. ¿Qué va a pasar aquí, mi querido Brandon? Aquí tienes un rodillo. Me vas a ayudar a aplastarlo. Y este, yo te llamo con la tabla. Y lo que hace el pan es que nuestro helado lo vamos a envolver en el pan. Y esto ayuda a que cuando lo metamos en la fritura proteja nuestro helado y no se nos derrita. Así es. Exacto. Bueno, entonces vamos a hacer un par de estos, mi querido Brandon. ¿Cómo ves? Y de este helado yo aquí tengo, ¿qué ven aquí? ¿Qué ves aquí, Oye? Harina. Harina. Pero no es cualquier harina. Pues no. Pues no. Es harina, es harina de hot cakes. Ah, ok. Ustedes pueden hacer la mezcla que ustedes quieran, pero yo descubrí que la harina de hot cakes pues tiene un sabor un poquito más peculiar, un poquito más dulce. Sí. Y eso nos va a ayudar. Oye, Chino, ¿eso es lo que viene siendo el tempura helado? Así es, así es. Lo que pedimos. El helado frito del helado de tempura lo vamos a capear nada más, pero si quieren en casita lo pueden empanizar. Ustedes pueden ponerse creativos en la cocina. Ok. Entonces vamos a ir agregándole, yo creo que sí, mi querido Brandon, vamos a ir agregándole hasta que nuestra mezcla quede de esta manera. Ah, perfecto. No tiene que quedar muy espesa, tiene que quedar algo líquido. ¿Por algo no lo haces en la licuadora? También lo pueden hacer en la licuadora si quieren. Ok. El flojo habló. ¿Verdad en la licuadora? Digo yo, pregunto. Te voy a dar helado de fresa porque es día internacional del helado de fresa. Y vamos a rellenar una bolita de pan. Una bolita. Mira qué bonito. Hay que sacar un poquito el helado un poco antes para que se te empate. Exacto. Y lo vas a envolver. Lo voy a envolver. Así es. Si ves que con uno no te alcanza, agarra otro segundo y hasta que te asegures de que todos los lados queden cubiertos. Muy bien. Ahora, como podrán ver, yo aquí ya tengo uno ya hecho. Sí. Lo envolví en papel, en playa y lo metí al congelador. Ajá. Esto va a hacer que todavía agarre una temperatura más fría. Entonces vámonos, yo me voy a pasar de este lado. Vamos para el lado. Para que al momento de echarlo no pierda tanta temperatura. Aceite común, ¿verdad? Aceite normal. No está fácil, ¿eh? ¿No? ¿Cómo no? No. No puede ser. Y bueno, vamos a envolver nuestro helado de nuestra masa y miren nada más. Aceite 180 grados. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando pasa eso. Cuando empieza a burbujear. Cuando empieza a salpicar toda su cocina es que ya está listo. Entonces, si ven que se les pasa un poco el aceite, nada más, no pasa nada. Solo es cuestión de retirarlo un poco antes. Pero como podrán ver, nuestro helado ya está. Así es. Entonces, vamos a pasarlo de este lado, Brandon. Voy a quitar tu arte de magia que está por allá. Ah, qué gancho. Vamos a agarrar un cuchillo y con mucho cuidado porque está caliente, vamos a partir. Y miren nada más. ¡Qué maravilla! Oye, se ve muy rico, ¿eh, chico? Un helado frito. A ver, Roger, pruébalo. Con mucho gusto. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Cuidado, Roger, está caliente y frío. Entonces, tiene un choque térmico entre lo frío y lo caliente. Entonces, es una experiencia bastante buena. Y duro. Y duro también. Faltó duro. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo les recomiendo que usen panqué porque es un pan más dulce. Pero bueno, normalmente siempre tenemos pan de caja en casa y pues hay que usar lo que hay. Muy rico. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!